Desde hoy los televidentes de Enlace Televisión tienen una nueva cita con Enlace Noticias a las 12 del mediodía, los fines de semana. Con esta nueva edición informativa, el canal de los barranqueños avanza en su compromiso de mantener a la comunidad informada. Sí, a mí personalmente me gusta porque soy una persona que estudia y trabaja y solo ese tiempo tengo. Y los sábados me parece súper, porque generalmente uno a esa hora está almorzando y lo que quiere es enterarse de lo que pasa, y más de la ciudad. Además de que las noticias de otros canales a veces no sale lo que a uno realmente le interesa que es acá. Me parece excelente y los felicito por eso. Me parece muy bien, una buena opción. ¿Ves Enlace Televisión? Sí, veo Enlace Televisión. ¿Qué es lo que más se gusta de las noticias? Que nos mantiene actualizados de lo que pasa en Barranca Bermejo. Porque yo veo noticias, y sobre todo las de Barranca, es importante. ¿Qué es lo que más le gusta precisamente de las noticias? Pues cuando, ahora por lo menos que están hablando de las cuestiones de candidatos y para la alcaldía y eso, uno está interesado saber qué candidatos hay, cuáles son los aspirantes al consejo y todo eso. Ah, qué bueno. Sí, me alegro. Se está dando cuenta de los acontecimientos que están sucediendo acá en la ciudad. Bajo la dirección de Yanir Rueda Navarro y la coordinación de Pedro Severich, enlace noticias le llevará de primera mano a los barranqueños la información registrada en Barranca Bermejo y la región del Magdalena Medio. Agregamos una emisión más a este informativo los fines de semana, con el fin de que la gente también tenga acceso a la información y no tenga que esperar hasta las horas de la noche la información que transcurra durante el fin de semana. Hacemos esto también en el marco de los 25 años del canal. Lo que queremos es darle nuevos productos y nuevas alternativas para los televidentes de Enlace Televisión. Todos nuestros contenidos de noticias van a seguir estando disponibles en nuestras diferentes plataformas digitales, en las transmisiones vía Facebook, en nuestra página web y así sucesivamente con toda la información que se genere en el día a día. El canal de los barranqueños con esta nueva apuesta continúa posicionándose como el medio número uno con el que los barranqueños informan.